Inmobiliaria JC Valdebenito te invita al lanzamiento del nuevo conjunto residencial Altos del Sur a realizarse el próximo viernes 21 de febrero en la sala de ventas, ubicada en la Galería Espacio Circular, calle Riquelme 449, de 16 a 21 horas. Tendremos un show especial con el doble oficial de Marc Anthony, Fermino Paso. Te esperamos con toda la información para que obtengas tu casa, además de promociones y descuentos especiales para nuestros clientes. Recuerda, próximo viernes 21 de febrero de 16 a 21 horas en la Galería Espacio Circular. Mayor información al teléfono, 42 2 52 46 46 o al mail, ventas jcvaldebenito arroba gmail punto com.